Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Hombre! ¿Esta por aquí? Hola ¡Gracias! Quizás porque niñe sigue jugando en tu playa Te he escondido tras la caña Duérmeme en primer amor Chimándolo y tomó por donde quieras que vayas Me ha amontonado hecho arena Guardo ambos juegos y penas yo Mujer la piel tengo el sabor Amarlo en el llanto eterno Tanto el mío de ti cien pueblos del que esperan sus tambores Para que pinte de su larga noche de invierno Y a fuerza me dé aventura Baja en la profunda locura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos Como recuerdo el camino Soy canto santo embustero, me gusta el fuego chervino Que vuelva de Marina Ay, que la voy a hacer si yo Nacía en el mediterráneo Nacía en el mediterráneo Nacía en el mediterráneo La, 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 la y te acercas y te vas después de pisar mi aldea jugando con la manaya te vas besando por valla ya la como una mujer perfuma y te alegría que se ayuda y que se quiere que se conoce y se teña y su día para mi mal viene a buscarme la barca ya suda la alma en mi barca déjame la marcha tuya y deja que el tiempo nada lo hace su sala blanca ya mi estero al rey si muero entre la playa y el cielo entre la arena del monte más alto que el horizonte quiero tener buena vida mi cuerpo sale el camino la verde verde los pinos llamarilla la genita ay que la boya se siguió nació en armadita raleo nació en armadita raleo nació en armadita raleo valla la raleo raleo llana raleo lano raleo lano ¡Gracias! 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 carl poco que ha nacido, apenas ha crecido y ya la ves bailando, también hace ya un par de siglos, alguien toca los quintos de algún viejo, caso que hace ya mucho tiempo, tocamos lo que no es, ya no se molesta nadie. Corramos montaña, Marquerri burrita, Jessica la coro, Rafael Farina, Jessica Mara, Sentioguita, es que hemos nacido, nos llevamos centrados dentro del sentido, morirán los sueños, cambian los tiempos, hemos los mismos. Por eso, el piano, dale. Noche de estrellita blanca, calóverde, la aceituna, la gitana, por la calle, echa la buena aventura, un grito. Que no se entere tu novio, ni tu padre, ni tu madre, ni tu padre, ni tu madre, que no se entere tu novio, ni tu padre, ni tu madre, no se entere tu novio, ni tu padre, ni tu madre. Ni tu padre, ni tu madre, que no se entere tu novio, ni tu padre, ni tu madre, ni tu hermana la marujona, que no se entere. Niña de lenta y suspiro, me quedo통or, La cosa que es lo que digo, cuando vaya a mi vida le hizo lo que está así. ¡Vale! 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 ¡Qué bonita está esa vida, esperándote en abril! ¡Ven, esperándote en abril! ¡Qué bonita está esa vida, esperándote en abril! ¡Qué bonita está esa vida, esperándote en abril! ¡Qué esperándote en abril! Yo me loco y se pide ya, que te quiero divertir El corazón en el día, un chico en Guadalquivir ¡Qué villamada! ¡Qué guapa es señora! ¡Vale! 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 Los que yo te di, ni al fuego, el agua, ni al aire, no separarán de ti Ni al fuego, el agua, ni al aire, no separarán de ti Ni al fuego, el agua, ni al aire, ni al fuego, el agua, ni al aire, no separarán de ti Y aunque tú vivas con atrás y no te acuerdas de mí, y no te acuerdas de mí, ya no te lo quites más, dime los versos que yo... ¡Vamos a ver! Solo mi chica, ya mi hija sorprendí, me ha ido, que bonito va, ya mi hija sorprendí, me ha ido, que bonito va... ¡Qué cara chula la que traía, qué cara chula la que traía, qué cara chula la que traía, ya solo por mirar la pelita! ¡Olé! ¡Ese! ¡Olé! ¡Olé, vero! Bien. ¡Ese! 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 ¡Ese ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vaya señora! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!